¿Qué tal queridos sufritores? Miren con quien me encuentro acá, con la bailarina, la pionera de los bailes acá en la Plaza Libertad, nuestra estimada Yajaira. Yajaira, muchos me están diciendo, bueno y Yajaira, ¿qué pasó con Yajaira? Vemos que ya no enfoca tanto a Yajaira, pero los que han seguido como el historial... Me han abandonado, me han abandonado. No, ya no me quieren como me querían antes, que te besitos me daban. Yajaira, vaya, 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 vaya. Ahí está. No, los que siguen ve a Yajaira día a día, por evitar problemas, pues ella baila con el combo Bucatleco, y nosotros por evitar problemas por el momento, pues hemos decidido, pues, la grabamos a ella fuera del combo para evitar cualquier problema o... Correcto, sí. Pero vamos a platicar un ratito con Yajaira, ¿les parece? Nos tiene que comentar algo sobre la celebración del día de su nacimiento. Vamos a ver qué nos dice. ¿Cómo ha estado? Primeramente, ¿qué piensa usted del cierre? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha acontecido este día? Pues, bueno, no lo esperábamos nosotros, pero la verdad que hay que obedecer, ¿verdad? Porque como puede haber una desgracia, no puede haber, primero Dios que no, ¿verdad? Sí. Pero por eso que se ha cerrado un mes, hasta nuevo aviso, un mes andado, hasta nuevo aviso. Yo tenía el evento de mi cumpleaños el 6 de abril, aquí lo iba a celebrar con toda la gente. Dígale a los suscriptores qué día cumpleaños. El 6 de abril cumplo de 1948. ¿Cuántos años va a estar cumpliendo? 74, cumplo orgullosamente, Salvador y Guanacame. 74 abriles, y miren qué agilidad de nuestra Yajaira. ¿Qué pensaba hacer? ¿O qué planes tenía antes de saber todo este cierre? ¿Cómo iba a ser su celebración? Pues, mi celebración, me regalaron el dinero para que comprara dos queiques y me pagaron mariachi. ¿Cómo no? Pero ya le avise al mariachi que no se va a poder hacer, hasta nuevo aviso. Están de acuerdo ellos, que si así es. Y me hicieron un vestidito, miren. Ah, nos quería enseñar un vestido. Acabo de perder las choncas. Miren qué lindo. Qué bonito está ese vestido. Me voy a ocupar ahora. Yajaira, ¿puede decir quién le obsequió ese vestido, por favor? Pues, dice que fue una señora de por mi casa, me dio el dinero y me dijo, llévenme donde el señor que le va a hacer el vestido. Y él me lo hizo. Ah, excelente. Mire, ve. No sé cuánto sería, pero... ¿Puede enseñar la moda de atrás, Yajaira, para ver cómo es? Ahí está. Acabo de perder las pitas, miren, acabo de perder las pitas. Pero él tiene remedio esto, tiene remedio. ¿No puede usar las pitas de otro vestido? No, 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 él mismo me la trajeron que le pagara extra yo. Extra, verdad. Este quiere estrenar para mi cumpleaños, pero... Para su cumpleaños. Hoy el señor de Chasachá me quiere celebrar el viernes mi cumpleaños. Chimbombín no mismo me lo quiere celebrar, me digo. Sí, Chimbombín siempre. Saludos ahí a Chimbombín, que siempre ha tenido el acuerdo de celebrarle. ¿Puede ser Chimbombín? ¿Su cumpleaños? Ahí en el Chasachá, pero él ya me adapté, no sé cómo se va. Correcto. Yajaira, entonces, como ya no va a celebrar así como tenía usted planeado... Ay, sí, yo tenía planeado con toda mi gente. ¿Hasta cuándo lo celebraría? Cuéntele a los suscriptores. Lo celebraría después, que ya cuando nos digan ya pueden tocar, ahí lo voy a celebrar. Quizás a finales de abril, vea. Quizás a finales, a finales más o menos. Sí, de todos modos, las personas que la aprecian siempre... Bueno, me adaptaron, me van a celebrar el Chachachá. Sí, el señor me lo va a celebrar, el viernes, dijo. ¿Este viernes? Pues ahí podemos llegar a apoyarse. Cabal, cabal. Ahí me habló por celébono, le habló a Diva de TikTok, que no es el viernes. ¿Le ha afectado entonces este cierre? Claro que sí. Cuéntenle ya a los suscriptores que... Y no solo a mí, a los otros combos, pues todos somos hermanos. El libertad, el puro sabor, variedad tropical, fíjense que están sin ganar. En nosotros, pues también, ¿verdad? Sí, sí. Pero lo sentimos porque todos somos compañeros y hermanos a la vez. ¿Qué eventos se les suspendieron? Yo me acuerdo que usted me había invitado a Chalatenango. Ah, sí, fue Chalate, se suspendió con el payaso Mimín. No sé qué casaría. Saludos ahí al payaso Mimín, que siempre pues... Nos está ahí invitando a las presentaciones. Yajaira, entonces, ¿los planes que tiene? ¿Qué va a hacer en este tiempo que no va a estar bailando, Yajaira? Bueno, Chano me dijo que me iba a llamar para un evento que va a haber, pero... Exacto, sí. Y pues no sé cuándo va a ser, me digo que me esté pendiente con el teléfono. Sí, que esté pendiente, dice. ¿Y qué hace Yajaira en el tiempo que no está bailando? Cuéntenle a los suscriptores. Fue dormir, arreglar mi ropa, arreglarla, trapeado y trapeo. Y barro, porque así me tocó ahora. ¿Verdad? Y pues sí, no, no, porque no tengo nada que hacer y pues... Bañar el chucho, aunque sea, hija. No, el bañarte te baño a vos, mi vida. A vos, mi vida. ¿Esta Yajaira no le quita lo picaresco? No, es que yo lo amo a Balmore, él no me quiere, me desprecia como basura, así me hace. Para nada, Yajaira, usted sabe que usted es la pionera de los bailes, como yo lo dije, usted es la que dio inicio a todo esto. Él fue mi primer youtuber que tuve, él fue... Así es, sí, sabemos que han habido algunas cosas por ahí que no han estado cuadradas, pero esperamos todo mejor. Esperamos que todo mejor. ¿Cree usted que los combos del puerto estén tocando? Pues no sé, no han venido a decirme, el colocho no me ha venido a decir nada. Tal vez hacemos alguna girita ahí conectando El Salvador, ¿verdad? Para ir a ver cómo están esos combos del puerto. Que a Yajaira la admira mucho ahí en el Puerto de la Libertad y en la playa del Tunco, ¿verdad? ¿Cómo han sido esas experiencias cuando he ido por allá, Yajaira? Ah, bien, gracias a Dios, mi gente, pues, linda conmigo, ¿no? Me tengo que quegar, no me han dejado morir de hambre, ni he dejado de comprar gas. Ahí está. Aunque venga más caro, pero lo cojo. Gracias a todos mis... Si alguien quiere hacerle alguna donación a Yajaira, en este tiempo que no va a estar ganando esas monedas que se ganan aquí en la Plaza Libertad y que tiene suspendido de eventos, ¿a qué teléfono le pueden llamar directamente a Yajaira? Bueno, sí, sería mi teléfono, pero sí lo voy a dar, porque claro, 76 40 25 10. Y si pueden, con Conectando El Salvador y Balmórez Padilla conmigo, ellos son los de mi confianza, no hay problema conmigo. Así es, si no con estas personas. Ellos cuando 5 me van a dar, ellos me lo entregan, no, no, no. Hay que hablar, yo les he dicho a ellos que yo con usted, Balmórez y Conectando El Salvador con ellos, sí. Perfecto, gracias por la confianza, Yajaira. A otras personas no les puedo decir, a otras que estuvo YouTube, porque no digo que son desconfianza, sino que nunca... No hay la confianza que tiene como con nosotros, el trato es más ameno. Primero, primero, pues con usted, con Balmórez Padilla, fue los primeritos YouTube que vino, que después vino Conectando y así se venía superando. Con nosotros no puedo, porque no es desconfianza, porque ellos entregan a puro teléfono. Sí, correcto, correcto. Porque había visto que los otros YouTube, cuando tienen, ya se quitaron de eso, gracias a Dios, ¿verdad? Porque había problema. Pues entonces, entregan con sobre, uno se entregan en sobre, otro personal, pero siempre lo ponen en video, porque la persona que ha mandado este test y fecha, la persona lo recibió. Hay que ver, así he dicho, con ustedes dos, pues... Muchas personas la están extrañando en nuestros videos, Balmórez Padilla, Guadalupe Vlogs, y en los videos de Conectando al Salvador, Arely Luna... Ay, Dios mío, Conectando al Salvador ha sido... Ya más que mi marido, que lo voy a quitar a la luta, te lo voy a echar en el barranco. Mire, mire, lo va a ver la Lupita, lo va a ver la Lupita. No, 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 que no lo mire la Lupita, que no lo mire. Y cuando salga Conectando, que vaya sin... Que vaya sin mujer, porque yo lo quiero solito. Por ahí le dejo un mensaje, Conectando. Está bien, por ahí van a este... Le dejan su mensaje, Conectando al Salvador. Yajaira, ¿qué le parece si para terminar, le regalan unos pasitos de baile ahí a los... Claro que sí. Aunque sea sin música, pero que muchos la recuerdan. Y me va a saludar a Arely Luna hasta Virginia, por favor. Arely Luna desde Virginia. Aquí le va el baile. Ahí está. Lorena tiene fuego en la cintura, cuando bailan la cumbia, la hace con sabrosura. Si es a cumbia negra, la baila es... Pero si es caliente, la baila arrebatada. Huey, huey, candela. Ahí está. Que me estoy quemando. Huey, huey, candela. Agua, agua, agua. Ahí está. Gracias, Yajaira. Y tenemos a nuestro estimado Francisco. Sí, hombre. Un timbaletero ahí, Yajaira. Excelente timbaletero de el combo Puro Sabor. Y bueno, él colabora en varios combos. ¿Qué tal, Francisco? Ah, por acá, hombre. Nos quería expresar algo por ahí. Sí, hombre. Díganos. Dándole las gracias al público que apoya al artista nacional. Porque nosotros, el apoyo que el público nos brinda, pues, es muy grande. Yo veo que les envían ayudas y todo. Y agradecemos a ese público lindo que tiene un buen corazón, ¿verdad? Saludos para don Juancito también de por acá. Pues, este, saludándole a la madrecita que está en los Estados Unidos, a la hermana. Y que nos ha enviado, a veces, este, algunas ayudas. Pero ya tenemos tiempo de no estar en contacto. Y ahora, pues, más con esto que van a cerrar un mes, ¿verdad, Yajaira? También le afecta a usted, ¿verdad, Francisco? Le afecta a usted también esto del cierre, ¿verdad? Sí. ¿A qué número le pueden llamar para cualquier ayuda ahí directamente? Muchos lo conocen, él ha sido un timbaletero profesional de grupos y orquestas grandes, ¿verdad? Orquestas grandes. ¿A qué número le pueden llamar, Francisco? Bueno, podrían llamarme al número 75-56-70-36. Pues, estaremos muy agradecidos con el público que siempre nos ha apoyado desde la pandemia para acá. Ha habido apoyo para todos los artistas, para todos los músicos. Agradezco, ya que yo he visto, pues, todas las ayudas que les han enviado. Ya que, bueno, mi contacto casi que no lo han tenido porque como yo trabajo como solista. Hoy, después de estar en orquestas como la San Vicente, Banda Láser, Sonora Maya, muchas orquestas de El Salvador y con Sonora Dinamita, también anduve en Costa Rica en unas giras. Entonces, que no me fue tan bien, pues, pero, este, fuimos a esa gira, gracias a Dios, lo hemos logrado. Y ahora, pues, estamos esperando que esto vuelva a la normalidad. Y que mejore la situación, ¿verdad? Ajá, que mejore para poder volver a trabajar. Porque, sinceramente, en un mes, yo en un mes creo que dejamos de ganar mucho, ¿verdad? Exacto, sí. Ajá, Jaira, todos nosotros, pues. Exacto, sí. Vuelva a dejar su teléfono, por favor, y solamente le anteponen el 503, queridos suscriptores. Bueno, ¿cómo? Con su número de teléfono. Mi número de teléfono, bueno, este, sería 75 56 70 36. Ahí está el teléfono de don Francisco. Es el número, por cualquier cosa, pues, ahí estamos a la orden. Ahí está. Para todos y agradeciéndoles su atención y por eso es su buen corazón que tiene todo el público que los ha ayudado. Muchas gracias, Francisco. Y desde acá, desde la Plaza Libertad, les decimos gracias. Prende ahí de los videos. Traemos sorpresas ahí, también con Jaira. ¿Por qué no? ¿Verdad? Hasta la próxima. Hasta la próxima.